Y tire la llave de aquella noche, y cerre la puerta de aquello a su momento, y ahora lo siento, que tonto me siento, el viento me trae siempre los recuerdos. Sucedió en Santiago, hace mucho tiempo, desde aquel momento nada se ha olvidado, me pregunto yo, ¿por qué olvidarlo? Fue lo más hermoso que me ha pasado. Sus labios eran rojos como el vino, las guitarras sonaban al unísono, y la luna llena cuadraba la escena, que aquello se pasara, que pena, que pena. Y la luna llena cuadraba la escena, que aquello se pasara, que pena, que pena. Y tiré la llave de aquella noche, y cerré la puerta de aquellos momentos, y ahora lo siento, que tonto me siento, el viento me trae siempre los recuerdos. Tantas veces que la llamé, y no respondió, tantas veces que allí volví, y nunca la vi. Creo que perdí algo tan bello y bonito, y como lo siento, me siento maldito. Seguiré esperando, que un día aparezca, casi no recuerdo su pelo seduzo, casi no me queda en la mente su rostro, desde aquel momento yo siempre fui otro. Y tiré la llave de aquella noche, y cerré la puerta de aquellos momentos, y ahora lo siento, que tonto me siento, el viento me trae siempre los recuerdos. El viento me trae siempre los recuerdos. El viento me trae siempre los recuerdos.